Hola chicos, antes de comenzar este fandom, quería hablarles de una cosa, unas cositas pequeñas Lo primero, vi que en la encuesta que hice, ganó lo de preguntas a mi persona No voy a poner una imagen porque me la voy a editar, yo editando mucho lo de Modocastel Y eso, como vi que quieren preguntas a mi persona, pues podrán poner preguntas en este fandom Aquí abajo en la descripción, y también en mi Twitter, con el hashtag, si ese es mi hashtag, que bonito Segundo, en este fandom, cuando Yonaka interactúa con algo, como hojas y eso, no hay sonido, solo en este Quiero que me digan si les gusta así, o si quieren que le ponga el sonido este de los textos de Modocastel Obviamente solo cuando interactúa, porque para qué cuando habla, si está hablando La otra cosa, es que si veo mucho apoyo en este fandom, obviamente continuaré más Pero me tardaré, porque hacer estos fandoms, son bastante tardados Y los haré lo más largo posible, como este, este dura 19, 18 minutos, algo así Y es bastante largo, el próximo espero que me dure lo mismo Maldita sea, me cayó una notificación Y bueno, eso es todo Los dejo con este increíble fandom Espero que lo disfruten Y perdón por este comienzo tan largo Bye Advertencia Este juego contiene más que unas cuantas escenas de violencia e imágenes grotescas Has sido advertido Oye, ¿no puedes dormir? ¿Bebiste tu medicina? Ya veo Está bien, estoy aquí Espero que te recuperes pronto Oh, ya sé Hoy te leeré una historia ¿Que, de qué tipo? Es muy entretenida, triste, violenta, pervertida Ese tipo de historia Creo que tú también la vas a disfrutar Bueno, entonces, comencemos Había una vez Una estudiante de preparatoria Su nombre Era Yonaka Un día Ella tomó el tren Tengo que ir a casa Hoy es el día en el que Mi hermano regresa Así que Tengo que Llegar rápido Ha pasado Tanto tiempo Realmente lo extraño Oh, odio los trenes No odio los autobuses También ¿Autobuses? Esos son los peores Siempre son muy Sofocantes Entonces ¿Qué te gusta? Bicicletas Cansado Ah Última parada Mugeko Mugeko ¿Hm? ¿Qué? ¿Qué? ¿Espera? ¿Qué? ¿Esta estación? ¿Qué? 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 ¿Qué es esta estación? Mugeko Nunca escuché de ella Ni una sola persona ¿Acaso es un lugar apartado? Pero no En serio Nunca escuché de esta estación Bueno Por ahora Supongo que Miraré por allá ¿Qué tipo de grupo es ese? ¿Qué tipo de grupo es ese? Eso es todos los días Eso es todos los días ¿Qué tipo de grupo es ese? ¿Qué? Siento que alguien me observa. ¿Qué pasa con todos estos letreros raros? ¿Qué tanto puede gustar el prosciutto? De verdad comienza a dejar de parecer una palabra. Este lugar es raro. ¿Por qué terminé aquí? Debería regresar. ¿Eh? ¿Eso es un peluche? Mogegay. Mogegay. ¿Hablo? Sí, puedo hablar, Moge. Eres bastante linda, ¿eh? ¿Qué? Chica de preparatoria, ¿cierto? Moge tan ama a las chicas de preparatoria. ¿Eh? ¿Eh? Mogegay. Oigan, chicos. Mogegay. Mogegay. Moge, Moge, Moge. 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 Moge, Moge. 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 ¿Quieres divertirte con Moge tan? Está bien, seremos gentiles en tu primera vez. ¿Cierto, chicos? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si no sigo avanzando, esas cosas amarillas... Sí, ¿y qué son esas cosas? ¿Gatos? No, estaban hablando... ¿Pero qué es esto? Este lugar y esas criaturas... Trataron de capturarme. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué puedo hacer? Solo debo calmarme. Respira... ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Es un castillo enorme! Nunca había visto algo así. ¿En serio? ¿En dónde estoy? Es un diseño muy raro. Hay luces encendidas. ¿Acaso alguien vive ahí? ¿Me podrían decir cómo volver a casa? Pero con todo lo que he visto, ese castillo y sus habitantes... Aún así, sé que no puedo quedarme. Esas cosas amarillas... ¿Podrían volver? Seguro no están adentro. Supongo que debería revisar... A pesar de que tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Ah? ¿Sangre? ¿Hay algo por ahí? ¿Qué asqueroso? Me volveré loca. ¿Pero qué está pasando? Estoy... ¿Estoy teniendo una pesadilla? ¿Por qué terminó así? ¿Alguien lo mató? ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. 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 Aún no he visto a nadie. Está lleno de estatuas raras. Oh, y algunos chicos flotando. ¿Acaso alguien vive en ese castillo? Esto se siente muy misterioso. Esta es la entrada, ¿cierto? Esto da miedo, pero no hay otro lugar. Creo que debo intentarlo. ¿Esto no sería un allanamiento? Bueno, siempre que sea cortés. Disculpen. ¿Piso 1? ¡Bienvenido al castillo Mogeko! ¡Bienvenido al castillo Mogeko! Sí, cuando me concentro en mis pensamientos, olvido lo que tengo enfrente. Eso es preocupante. Está bien, ya que te tengo junto a mí. Oh, pero ¿qué cosas dices? ¿Estás lista? Sí. ¡Bienvenido al castillo Mogeko!